Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers En español ¿Qué? ¿Sigue siendo pre-temporada? ¿Ahora qué? Dentro intro ¿Cómo va esa temperatura? Infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura Y tampoco... A ver, a ver cómo os digo esto A ver cómo os digo esto La gente llamándome payaso, que si no soy de los Lakers A Pichu también zumbándole Claro, es que es pre-temporada, cuando empiece la pre-temporada Vamos a arrasar Es que no sé qué, es que no sé cuánto Cusas, pistas ¿Y ahora qué hacemos? ¡La queremos! Bienvenidos a tu canal de Lakers en español Bienvenidos a tu canal de NBA en español Al habla Adrián Rodríguez, aquí en nada está conmigo Pichu Ruas ¿Qué queréis que os diga? 0-2, 0-2, lo he esperado Es que yo ya me esperaba esto Es que Pichu se esperaba esto, es que la fiebre amarilla Viene avisando de esto Dos semanas, tres semanas, desde que comenzó la pre-temporada Que las cosas no funcionan Que las pre-temporadas sirven para trabajar Lo que luego se puede ver Y haceros deberes en temporada regular Y el 0-2 no es ninguna noticia No pasa absolutamente nada Tocaban los Warriors, tocaba Phoenix Sands en casa Y ya venían avisándonos nuestros protagonistas Los Russell Westbrook, los Carmelos, los LeBron, los Davis Va a haber adversidades Frank Vogel también Bueno este trabajo Si a final de temporada estamos bien Si es que os hemos ido avisando Vídeo a vídeo Y vosotros no os lo creíais Bueno algunos todavía Todavía siguen sin creérselo Pero los Lakers No estaban bien No están bien Y vamos a ver Esperemos que sí Que estén bien Vamos a hablar de todo ello Porque los Ángeles Lakers pierden Contra Phoenix Sands en casa Con diferencias de más 30 Una auténtica barbaridad Un auténtico despropósito Y encima Tuvimos lío Porque Anthony Davis y Lloyd Howard Casi llegan a las manos En vista de todo el mundo En el Staples Center Te lo vamos a contar todo en este vídeo Las declaraciones por el partido Todo lo que ha pasado Pero antes te tengo que pedir Que te suscribas Que te unes a la mayor comunidad De Los Ángeles Lakers en español del mundo Venga Si todavía estás a tiempo Abajo ahí en el botón suscribirse Y al lado está el botón unirse Para los miembros del canal Que madre mía La que tenemos montada en el Telegram De los miembros del canal Con todo esto Redes sociales Arroba La Fiebre Lakers En Twitter y en Instagram Y me voy Madre mía Me voy con Pichu Pichu Ruas Yo no sé cómo va a ser Tus señores hoy Pichu todo tuyo Bueno La verdad es que Yo por un lado Estoy algo cansado Estoy algo cansado Porque estuve en directo Aquí Los chicos de La Fiebre Marilla Pasando el partido Ahí estuve yo dándole duro Ahí estuve yo dándole duro Casi tan duro Como Anthony Davis Que parecía que quería matar A Day Howard Yo no entendía nada Se fue evidentemente El mejor momento Justamente ese directo Rozando prácticamente Las mil personas Viendo sobre todo Esas imágenes Parándonos mucho En esas imágenes Desde luego Vamos a revisar otra vez Esta vez sí Con Adrián Justamente esas imágenes Que son absolutamente lamentables También vamos a ver a Magic Johnson Cargando sobre esta situación Habrá mucha gente en la comunidad Y mucha gente ahí fuera Que dirá Bueno no pasa nada No pasa nada Es una pequeña discusión Como que no pasa nada Se ha salido señores Magic Johnson A cargar contra esto El asesor de la propietaria Asesor principal De la propietaria De los Ángeles Lakers Ha salido en Twitter A rajar Y a cargar Sobre esta situación Y sobre muchas más Aquí Os las vamos a contar Eso sí Lo primero es lo primero Lo primero Es escuchar a Frank Vogel Y a ver Qué explicaciones da Los Shams Son un equipo de ejecución Súper aguda Sabíamos que el margen de error Sería reducido Simplemente Estamos decepcionados De que no estemos ganando Eso es todo Todavía tenemos Una fuerte creencia En quienes podemos ser Y muchos movimientos Que podemos hacer Para que las cosas Vayan en la dirección correcta La frustración De no volver a ganar Queríamos estar 2-0 Y estamos 0-2 Mira Estos son algunos De los mejores jugadores Que jamás hayan jugado Debido a su espíritu competitivo Si no ganamos Habrá frustración Frank Vogel Dice Que aún hay solución Que evidentemente Solo vamos 0-2 Pero que las cosas Se complican Porque Lo que algunos Podían llegar a pensar Bueno Primero pretemporada No pasa nada Los jugadores No quieren jugar Bueno Son veteranos Tienen toda la experiencia Y ya saben Que lo importante Es la liga regular Ahora vamos 0-2 Y ahora aquí Llega aquí Frank Vogel Y dice No, no Eso que dicen Ahí fuera Que no importan Las derrotas Ahora parece ser Que estos jugadores No quieren ir 0-2 Querían ir 2-0 Aquí algo ha pasado Nos hicieron los deberes Algo pasaría Y desde luego Además pone El acento En una cosa Son muy competitivos Por lo tanto Si no ganan Habrá frustración O lo que es lo mismo Si no ganan Habrá golpes Yo es que Pichu Yo hoy vengo A dar golpes Directamente Lo has visto Nada más encender Estar juntos aquí Yo le he dicho Hoy vengo Hoy Hoy vengo Hoy como vengo Hoy Hoy vengo Pero hoy vengo Contra la comunidad Y no quiero No quiero No quiero ir contra mis hermanos Pues soy Anthony Davis Hoy Pichurruas Soy Davis contra Howard Pues yo os voy igual Hoy voy contra la gente Que lleva dos semanas Dos semanas Igual que el otro día Te pusiste tú Pues hoy me toca a mí Dos semanas llevan Diciéndonos de todo A mí personalmente Que si soy de los Warriors Que si soy de no sé qué Que si es que no soy De los Lakers Que si es que no sé cuánto Y venimos día a día Diciendo Sí señores Es pretemporada Las conclusiones Muy grandes en pretemporada No son válidas Pero sí que Os acordáis De todas las veces Que he dicho Las pistitas Las pistitas Los deberes Esto no funciona ¿Cuál es el sistema? ¿Qué quinto Vamos a tener? ¿Cómo vamos a jugar? ¿Con Davis de 5 o no? Eso se tiene que saber Hace ya mucho tiempo ¿Qué es lo que va a hacer Los Ángeles Lakers? Yo no lo veo nada Claro Nada Adrián está loco Pichu Madre mía ¿Cómo te pones tío Por un partido de pretemporada? Si en el último cuarto Jugaron los de la tercera unidad Claro ¿Y los de la tercera unidad De los de frente? Si es que no se estáis dando cuenta Que yo puse un tuit diciendo Warriors vuela Miami vuela Milwaukee vuela Y nosotros no volamos Bueno pues mira Pues ahí lo tienes Claro Es que es así de sencillo Si es que no es ninguna novedad Pichurras Tú y yo esto lo sabíamos Si es que lo hemos hablado Tú y yo Te correjo Te voy a corregir Cuidado El otro día me dio No volamos No volamos Ponme las imágenes Ponme las imágenes Pinchame las imágenes Adrián Delante de todo el mundo Vais ver las imágenes Vamos a comentar las imágenes Hace falta Pinchu verlas Seguro Seguro Quiero también Que me dé justamente Ese puntito De analista El señor Adrián Pero después de volar De volar En estas imágenes Por los aires Vais a ver Que sale Magic Johnson Os vamos a leer Los tuits de Magic Johnson Y la gente que le quiera quitar Que le quiera quitar Toda la importancia del mundo A esta discusión Entre Ty Howard Entre Ty Howard Y Anthony Davis Se está equivocando ¿Y por qué se está equivocando? Porque Magic Johnson Ha salido El asesor principal De la propietaria La máxima leyenda De los Ángeles Lakers Sale criticando esto Y cuando critica esto Critica a todo el vestuario Al cuerpo técnico Y sobre todo A estos dos señores A Anthony Davis Y a Daddy Howard Vamos con las primeras imágenes Vamos a ir parando Muy poco a poco Este es el justo momento Fíjate tú Fíjate tú Se levanta y se encara De Howard Porque algo le dicen Anthony Davis No, no Algo le dice Anthony Davis Yo creo que el problema Yo creo que el problema Fíjate tú Fíjate tú Sí, la cara de Sí, de Malin Mon Aquí algo Probablemente algo Debió de decir Antes de este corte Antes de este corte Algo tuvo que decir Daddy Howard A Anthony Davis Entonces Anthony Davis Es cuando contesta Y Malin Mon Para mí Para mí No sé si estoy en lo cierto Pero para mí Malin Mon Que ha escuchado Toda la narrativa Toda la situación Y las palabras de Daddy Howard Se queda un poco alucinado Incluso casi Está flipando Está diciendo ¿Qué está pasando aquí? Sí, sí, sí Y a partir de aquí Es cuando Es cuando Anthony Davis Reacciona de muy mala manera Y lo quiere matar Mira Mira, mira Cara a cara No, pero es que Howard Se levanta como diciendo Aquí estoy Cara a cara Y aquí es donde Le agarra del codo Se tropieza Yo creo también Con la silla Que la tiene justo debajo Lo vamos a ver otra vez Ahí lo lleváis ¿Cómo lo coge? Este es el momento Donde lo coge Tiene la silla Ahí abajo justo Tiene la silla Vale Entonces yo creo que Ahí en el gemelo Lo que sea Se da Y claro Lo típico Vas para atrás Y ya es cuando Malin Mon Mira Abre y Braley Rondo Se dan cuenta Ahora quiero que veáis una cosa Quiero que veáis una cosa Muy claramente Algo tuvo que pasar Con Dai Howard Y Anthony Davis Muy claramente Algo tuvo que decir Dai Howard A Anthony Davis Muy claramente Pero ahora vais a ver Lo más importante Para mí Que es la reacción De todo el equipo Dirigiéndose Y la única preocupación De todo el equipo No era que Anthony Davis Le partiera la cara A Dai Howard La única preocupación Señores Es que Dai Howard Ni se levantara Y todo el equipo Lo sienta Todo el equipo Vais a ver ahora mismo Como todo el equipo De los Lakers Sienta a Dai Howard Para que Abajo Y vamos No digas nada Porque el líder El líder en Anthony Davis Tú no puedes decir Ni mu Es básicamente Por lo tanto Por lo tanto La previa La provocación Probablemente Ha sido unas palabras De Dai Howard Fuera de contexto En todo esto Lo vamos a ver ahora mismo Y lo vais a ver perfectamente Mira Como va todo el equipo Para abajo Claro Va todo el equipo A echarlo para atrás Fíjate tú Hasta Lebron ¿No? Lebron es el de la derecha Sí, sí, sí Lebron Lebron está en esta situación Westbrook está alucinando Y el único que intenta Frenar a Anthony Davis El programa Aparte por aquí Este está el mejor ataque Bueno Ahí lo vamos Fijaros como lo sientan Pero todos Para abajo Todos sentando a Duait Mira, mira Pero echando cuerpo O sea Y Lebron ahí El primero Está lo de Duait Ahí Sí, sí, sí Está Lebron Está Malimón O sea Son los que más fuerza Están haciendo Bueno Incluso estos entrenadores Que son entrenadores secundarios De Leches Haciendo lo mismo Haciendo lo mismo Es increíble Rondo en el medio Pero todos para frenar A Dai Howard O sea Que algo muy duro Tuvo que decir Dai Howard En este sentido A Anthony Davis Te digo ¿Quieres un easy? Porque yo Me imagino O sea Esto sí que no es información Esto es divagar totalmente O sea Ni idea de lo que se dijeron Pero Qué casualidad Que hay rencillas Entre Anthony Davis Y Dale Howard Que puede ser que no Que puede ser una tontería Yo aquí me estoy tirando un triple Y estoy haciendo un airball Pero ayer salieron Estoy viendo ahora mismo El logo del diamante de los 75 Salieron todos los 75 Joder Dale Howard no está Y Anthony Davis Sí A lo mejor se hicieron algo Ese rumor Ellos no quisieron decir nada Ellos quisieron Evidentemente Después Han dicho Somos hermanos Todo está corregido Lo corregimos en ese preciso momento De hecho Hay incluso alguna imagen De Phil Handy De Phil Handy Que les dice Venga Dejar de discutir Hay un momento Que parece que se vuelve a recalorar Y ya al final El propio Dale Howard Y el propio Davis Le dicen No tranquilo Que ya está todo solucionado Que ya está solventado Y todo eso Davis no quiso decir demasiado Dale Howard Insistió en todo esto Que os estoy diciendo Que son hermanos Que aquí no hay ningún problema Y todo esto Vamos Lo que diría cualquiera Después de este encontronazo Lo que diría cualquiera Pero lo más importante Lo más importante De esta situación Es lo que dice Frank Vogel O lo que se le escapa A Frank Vogel Como siempre Y lo que se le escapa Y lo que se le escapa A Frank Vogel Esto es muy importante Es que no es una jugada Ofensiva Es una jugada Defensiva En una cobertura Donde probablemente Donde probablemente Entiendo yo Que Anthony Davis Pensó que tenía que ir Die Howard Y donde Die Howard Pensó que tenía que ir Anthony Davis A partir de ahí la discusión A partir de ahí la discusión Desde luego Y probablemente Dwight Le diría Pues no sé Pues algún tipo de insulto O se metería con Anthony Davis O cualquier cosa O le diría Claro Como eres el líder Pues ya no vas a esa cobertura Claro Como tú estás entre los 75 Tengo que ir yo O alguna cosa así A ver Vamos a acabar Vamos a acabar De ver todo esto Ahí está Además fijaros Quiero que veáis Quiero que veáis Que por aquí hay un dedo Le señala Sí Vamos a ver Aquí Por aquí Fijaros que hay un dedo De Mira, mira, mira Ahí, ahí Le señala Este dedo De Anthony O sea que Fue de tranca O sea el que le quiera Quitar importancia a esto Es que esto es de tranca Señores Esto es una vergüenza En el State Intercenter Después escucharemos Después de toda la comunicación Ahí toda la comunidad junta Mirando Claro, claro Le seguimos avanzando Ahí es cuando ellos Se van ahí Vamos a quitar esto Seguimos avanzando Además, fíjate Como empieza a hablar No, empieza a hablar solo Compañeros Sí, como diciendo Este tío Lo mismo O sea, empieza a hablar Con cualquiera que pase Por ahí Habla el propio Anthony Es absolutamente increíble Ahí está tan mejor Con Tucker Con Tucker Le hice algo a Tucker Como diciendo Este tío Sí, sí, lo típico Si esto Esto lo hemos visto A ver, no es la primera vez Que hay una rencilla En un equipo Quiero que veáis ahora La cara De Baysmore Mira Baysmore y Westbrook pasando No, no, no Yo digo Yo digo Que fue tan denigrante Que ha sido esto Tan denigrante Que a Baysmore Hasta le da vergüenza La situación Pero mira Lebron Mira Lebron Mira cómo tiene el ceño Fruncido Lebron arriba Sí, sí, sí Ahí está muy enfadado Está diciendo Claro, claro Pero aquí no está mirando Para Dwight Está mirando para Davis Sí, sí, sí Exacto Por eso lo digo Por eso lo digo Está mirando para acá Y Davis hacia allá Hacia Lebron Se están mirando Ahora Sí, sí Avanzamos Mira, míralo Lebron Mira a Davis como diciendo ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué hacéis? Sí, ahora mira a Dwight Es decir, aquí Antes miraba a uno Y ahora está mirando a Dwight Mira, y está yendo Westbrook A la derecha también A hablar con Dwight Está hablando Westbrook con Dwight Que es el que levanta Westbrook levanta a Dwight Y aquí hay Fíjate tú Como Lebron Entre toda esta situación Al que abrazas a Rondo Como diciendo Madre mía La que tenemos montada La que tenemos montada Sí, porque lo está abrazando En esta situación Sí, sí, sí Y hasta ahí Westbrook es el que levanta a Dwight Y hasta ahí Mira Yo No recuerdo No sé En Lakers, ¿eh? Estoy hablando Estoy pensando en Lakers Ha habido movidas de estas Y, joder Me acuerdo aquella ¿Te acuerdas aquella de Garnett Con Clint Davis? Que le hizo llorar ¿Te acuerdas? Cosas de estar desagradables Hemos visto todos Hemos visto muchas más Hemos visto muchas cosas Y la gente podrá Quitarle hierro al asunto Los propios jugadores Lo primero que tienen que hacer Es eso O sea, obviamente Si esto pasa en un equipo Y tienes una rueda de prensa Y tal Pues Dwight Sal ahí Y di que está todo solucionado Y que esto fue un El momento El momento Y tal El calentón Pero que nos llevamos muy bien Y somos muy hermanos Eso es lo que tienen que decir De puertas para afuera Ahora De puertas para adentro Pichu Esto Es el desnudo Es el desnudo De lo que está pasando De lo que tú y yo Venimos diciendo Aquí no vemos que esto Haya un sistema Sobre todo el problema De la defensa Esto viene por un problema De defensa Efectivamente ¿Dónde está la defensa De Los Ángeles Lakers En los 11 partidos Que hemos perdido seguidos? ¿Dónde está? Si el ataque al final Pichu Bueno, ahora Lebrón Azudevi El ataque nos preocupa A todos muchísimo menos Muchísimo menos Pero la defensa ¿Dónde está el equipo defensivo? Me quiero quedar Al final Salen las cosas Pichu Al final cuando las cosas van mal Salen las cosas Me quiero quedar con una frase Que acabas de decir No recuerdo Algo parecido En todo el tiempo Que tú has sido Lakers Y que tú eres Lakers Desde la época de Kobe Lo último que me acuerda ¿Sabes qué? La época de Kobe Precisamente Kobe con aquel meme Que le hizo a Mike Brown Por cierto 2013 Llevo diciéndolo Muchos vídeos Me recuerda Toda esta situación A 2013 A 2013 Con el equipo de Kobe De Nash De Howard Precisamente De Pau Gasol Etcétera Que al final Acabamos octavos Y perdiendo 4-0 En primera ronda Con aquella lesión de Kobe Y del Aquiles Me acuerdo Que al final Echaron Fue un partido en Utah Echaron A Mike Brown Al entrenador Pusieron A Mike D'Antoni Porque hubo una mirada Perdiendo de 30 Pues como hoy Perdiendo de 30 Contra Utah Ya subo una mirada De Kobe Bryant Al entrenador Que es que vamos Lo mató O sea Fue una mirada De decir Tú despedido O sea Así Y cuidado Que estamos Estamos en la misma Porque al final Mike Brown Era un entrenador defensivo Este equipo En el que estamos ahora Frank Vogel Es un entrenador defensivo Este equipo Pide Ser un equipo Ofensivo Y desde luego Aquí Si alguien tiene que sustituir Probablemente sea Un tipo Que vaya a ser ofensivo Vamos a ver si lo Mar Jackson Que ya lo dijimos Cuidado Yo creo que todavía no Yo desde luego Creo que Frank Vogel Lo va a rehacer Para mí lo va a rehacer Pero bueno Ya veremos Me quedo Me quedo Como decía antes Con la frase Del señor Adrián El señor Adrián Dice No recuerdo Algo parecido Había ahí esa situación Que tú dices Pero no me acuerdo De nada parecido Sabes el problema Adrián No es que tú no te acuerdes De nada Ni parecido Es que Magic tampoco Es que Magic Tampoco se acuerda Nos vamos con los tweets Y esto Si que es grave Olvídense De la tangana Los Lakers Tienen un problema Con el equipo Y con el baloncesto Dave Howard Y Anthony Davis Tuvieron un altercado físico En el banquillo En mis 42 años De estar asociado Con la organización De los Lakers Nunca había visto Algo así Y este es el punto Señores Es el punto Donde evidentemente Los protagonistas De los Ángeles Lakers Dave Howard Anthony Davis Frank Vogel LeBron James Russell Westbrook El que quieras Nos pueden decir Misa Nos puede decir Toda esta gente Los protagonistas Nos pueden decir Ahora mismo Somos amigos Está todo solucionado Lo que quieras Esto Se olvida ¿Y por qué se olvida? Porque ha salido Magic Johnson a hablar Repito Asesor principal De la propietaria De los Ángeles Lakers El que recomendó La llegada de Russell Westbrook El que justamente Esta semana Magic Johnson Máxima leyenda De los Ángeles Lakers Dijo Avisó Que dentro de muy poco Va a volver De ejecutivo De los Ángeles Lakers Para trabajar Codo con codo Con Ginny Bass La propietaria De los Ángeles Lakers Bueno Pues este mismo tipo Al acabar el partido Señores A los cinco minutos Escribió Estos dos tweets Donde dice muy claramente Cuidado Los Lakers Tienen roto El vestuario Y tienen roto Su baloncesto Y además Recalca Que las imágenes Las imágenes De Dave Hogarth Y Anthony Davis No se pueden olvidar Y esto lo está hablando Señores Repito La máxima leyenda De la historia De los Ángeles Lakers Por lo tanto Apuntamos Y por lo tanto Hoy es el día De no hacer caso A los protagonistas Porque los protagonistas Nos están mintiendo Los protagonistas Nos están poniendo Excusitas La verdad Está ahí fuera Muchas veces Y la verdad En este momento La está diciendo Magic Johnson El vestuario Tiene mucha pinta De que empieza a romperse Y cuidado Y el baloncesto Nunca ha llegado Gracias Magic Tengo que decirlo Gracias Magic Por darnos la razón Gracias Magic O sea ya No sé A lo mejor Pichu te acuerdas Karim a lo mejor No es un Laker Saquil no es un Laker Y Magic no es un Laker Y nosotros no somos Lakers No sé Porque es el típico comentario De cuando Ocurre este vídeo O cuando ocurren otros vídeos Es que Vosotros Vosotros sois Un canal de Youtube Sois una comunidad De Los Ángeles Lakers Y que si tenéis que apoyar Al equipo siempre Vamos a ver Eso por descontado Nosotros queremos que ganen Nosotros somos De Los Ángeles Lakers Por eso nos hemos montado Un canal Y una comunidad Que es la mayor comunidad De Los Ángeles Lakers En español del mundo Evidentemente Sangramos oro y púrpura Eso no quiere decir Teniendo en cuenta ya eso Somos Lakers Somos Lakers todos Que estemos aquí hoy Imagínate hoy Vamos chicos Venga la próxima Más fuerte Que Anthony David Le pegue ahí Un puñetazo en la cara Al otro Venga va Que no pasa nada Esto mañana Ya verás Vamos a ser los mejores Ya está Ese es el vídeo que queréis Ese vídeo que queréis hoy Venga no pasa nada Da igual Si todavía solo llevamos dos partidos Si somos los mejores Buah Le broma a arrasar Ya verás Ya verás Ese es el vídeo que queréis El vídeo Tiene que ser el vídeo Y Magic Es Lakers Vamos Más que todos nosotros juntos Y Magic hoy ¿Qué? ¿Qué dice? No bueno No le quita Hierro al asunto Pichu No dice Bueno esto ocurre Es que el calentón Es que son dos jugadores Muy no sé qué No 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 Lo dice Clarito Clarito Como nosotros llevamos diciéndolo Un tiempo Clarito Hay problemas En el vestuario Y hay problemas De baloncesto Parezco aquí Pepo Hernández ahora Baloncesto Y eso es lo que tú y yo Venimos diciendo Dos semanas aquí En pretemporada No vemos baloncesto No hay Y no había en pretemporada Y bueno vale No pasa nada Es pretemporada Y ahora qué Y ahora qué Ahora qué pasa Y solo llevamos dos partidos Te digo eh Y el resto de partidos Que tenemos ahora Son la mayoría en casa Y entre comillas Porque ahora Ahora viene lo peor Como empecemos a perder ahora Así que sí Fáciles entre comillas Porque Pizzo Aviso para navegantes Va para allá eh Yo avisé Son partidos difíciles Los dos primeros Porque son contra los Warriors Y contra Phoenix Sands Los dos Hemos perdido los dos Vergüenza Los dos Ahora vienen partidos Entre comillas Asequibles Unos cuantos eh Unos cuantos seguidos Y unos cuantos en el Steeper Center Como sigamos perdiendo Algunos vamos a ganar Evidentemente Es que si ya no ganamos alguno Pero como sigamos perdiendo Y esto sea un récord de Dos ocho O dos siete Yo no te digo nada Porque encima los rivales No van a ser de categoría Ya no va a estar la excusa De que son los Warriors O los vigentes finalistas De la NBA O es que son Milwaukee O es que No 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 Son rivales De media tabla para abajo De media tabla para abajo Que no sé si alguno Entrará en playoffs Cuidado Que todavía Yo espero que no Por favor ganemos Eh Que esto se solucione Pero cuidado que todavía Puede venir aquí eh Puede venir el maremoto ahora Cuidado eh Si desde luego Además es importante decir No Muchas veces hemos recibido Críticas Yo a veces No En otros vídeos decía Incluso insultos No Se pasan con nosotros A mi me han llamado Payaso por decir que Absolutamente de todo Absolutamente de todo Bueno el caso El caso es que Nosotros estábamos Evidenciando una realidad Y avisando Y diciendo que las cosas No se estaban haciendo En pretemporada Después salía Jess Worthy Y parecía que la gente Parecía que la gente Con Jess Worthy Tapaba los oídos No querían escuchar No querían escuchar No Se agarraban a esas palabras En algún momento Evidentemente decía Lebron Bueno pues dentro de mucho tiempo Vamos a ser un equipo Westbrook lo mismo Anthony Levy lo mismo Vogel lo mismo Dentro de mucho tiempo Entonces la gente decía No critiquen ahora No critiquen ahora Que incluso llegó un momento Donde en el anterior vídeo Escuchábamos a Jess Worthy Decir Escuchábamos a Jess Worthy Decir ¿Cómo no vamos a hablar De lo que estamos viendo? Yo es que tengo que hablar Del partido que estamos viendo No me puedo esperar A dos meses Yo tengo que hablar De lo que está pasando Y porque lo que está pasando Es realmente grave Y está ahora mismo Porque dentro de dos meses Nadie nos puede asegurar Que estemos mejor que ahora Eso para empezar Nos imaginamos Que vamos a estar mejor Nos lo imaginamos Pero alguien de verdad Nos puede prometer Que esto pase Yo espero Que sea así Pero nadie nos lo puede prometer Por lo tanto Habrá que señalar Los culpables Habrá que señalar Los problemas Que es básicamente Lo que estamos haciendo Nosotros Como voces críticas No los de ahí fuera Porque yo veo Muchos canales De YouTube Muchas cuentas de Twitter Muchas cuentas de Instagram No pasa nada Ya llegará Bueno tranquilos Paciencia Tranquilidad Hay que seguir aplaudiendo Hay que seguir animando No, no Lo que hace falta Son voces como la nuestra Lo que hace falta Son voces Que son críticas Que señalan los errores Que señalan los problemas Y que señalan los protagonistas Que tienen que mejorar Eso es lo realmente importante ¿Y por qué me pongo así? Porque evidentemente Mucha gente dirá Esta ha perdido la cabeza No, no ha perdido la cabeza Estos son imágenes Lo que estáis viendo ahora mismo Son imágenes de Jeff Worthy Justamente ayer Después del partido Señalando a otro protagonista A que no sabéis A quién señalaba En estas declaraciones Está señalando señores A Anthony Davis Y le está diciendo Que se ponga a jugar De center titular De Los Ángeles De una vez Que se olvide de tonterías Esto es lo que dice Jeff Worthy Después del partido Señalando a un tipo Señalando a un tipo Que probablemente Tenga las soluciones Y que tenga muchas soluciones Y que aún por encima Ha sido uno de los grandes Señaladores de la noche Por la tangana Con Dai Howard Por lo tanto No somos los únicos Claro que existen voces críticas Claro que tienen que haber Voces críticas Porque si todos aplaudimos Las frustraciones Y los fracasos De nuestro equipo Jamás Señores Jamás Vamos a solucionar El problema Y el charco Donde estamos ¿Sabes el charco Pichurruas? ¿Eh? El charco Donde se metió Dai Howard ¿No? Y Anthony Davis ¿No? Bueno pues Dai Howard Tenemos declaraciones De Dai Howard Ojo Hay unas declaraciones De Dai Howard Que a mí me han gustado Porque es que al fin Esto ya Vamos a ser Más claro el agua Más claro el agua De lo que venimos diciendo ¿No? Lo que venimos diciendo Dice así Doid Howard Ahora hablamos de esto Lo conseguiremos juntos No tengo ninguna duda De que vamos a terminar Siendo el equipo Que se supone Que debemos de ser Pero tienes que gatear Antes de caminar No puedes simplemente Entrar y esperar ganar Porque somos los Lakers Y tenemos algunos De los mejores jugadores Del baloncesto En todo el mundo Vamos a ganar Cuando nos unamos Y lo descubramos Como equipo Punto número uno Estamos gateando Punto número dos Tenemos que trabajar Y punto número tres Juntos Como equipo No esperemos que ganemos Porque somos los Lakers Y ya está Si es que está clarísimo Pinchurruas Si la gente sigue Sigue sin querer Escuchar a los protagonistas Bueno pues que sigan Sin querer escuchar a los protagonistas Nosotros ya íbamos Escuchando desde hace mucho tiempo Y estábamos viendo Que la cosa no nos gustaba Te acuerdas de Westbrook y su ego Te acuerdas de Esto de Bueno lo importante es en marzo Esas cosas no nos gustaban Hay que empezar ya Somos los Lakers Somos campeones del 2020 Y somos contenders de la NBA Tenemos que volar Volar con este equipo Pero ya O sea venga Las cosas claras a trabajar Y en pretemporada A ponerse a trabajar Y las cosas pues no se han hecho Y entonces ahora llegan Los primeros problemas Problemas que se veían Se avecinaban Bueno Y ahora salen a la luz Los problemas que nosotros Avecinábamos Pues ya es que ya Es que ya no hay Pichu ya no se cortan Ya lo sueltan directamente Estamos gateando Y aquí tenemos un problema De equipo Y hay que solucionarlo Sí Muy importante esto Muy importante esta situación Porque el otro día También en redes sociales Me encontré con este problema Donde Se me mencionaba a mí Con unas declaraciones De Lebron James Diciendo que no pasa nada Que esto se salva Que no pasa nada Que vamos para adelante Que bueno Que lo de Westbrook Ya lo sacaremos Que hemos hablado con Westbrook Y no pasa absolutamente nada Eso se me Eso se me mencionaba a mí En esas declaraciones Claro La gente Se agarra A las declaraciones Que les interesa Evidentemente Evidentemente En esta rueda de prensa También tenemos A Dai Howard Diciendo Que es hermano De Anthony Davis Que no hay problema Entre ellos Pero después De esas declaraciones Vienen las siguientes Es decir Primero Dai Howard Dice Que no hay problema Que todos somos amigos Que lo vamos a sacar Que somos un gran equipo Pero después Dai Howard Da una serie de titulares No nos quedemos Con lo positivo Que dice Dai Howard O con lo positivo Que dice LeBron James Porque evidentemente LeBron James Russell Westbrook Anthony Davis Dai Howard Cuando tiene un problema Evidentemente Se va a intentar Defender Y defender a sus compañeros Eso es lo más normal Del mundo Pero después Hay momentos En todas las declaraciones Donde hay un desliz Y aquí el desliz Es doble de Dai Howard Por un lado Está diciendo Como dice Adrián Que están aún gateando Y no caminando ¿Qué significa esto? Que en pretemporada No se trabajó Y por lo tanto Siguen gateando ¿Por qué? Porque no se trabaja En pretemporada Y porque en pretemporada Como dice él Gateando Es decir No aprendieron a caminar Y no aprendieron a caminar Todos juntos además Y por lo tanto Cuando repite varias veces Todos juntos Y que hay que ser un equipo En estas declaraciones Dai Howard Le está dando la razón A gente como yo A gente como Adrián A gente como Magic Johnson Que están diciendo Constantemente Y que estamos diciendo Constantemente Que empieza a haber Algunos pequeños problemas Y grietas Dentro del vestuario Cuando dice por ejemplo Frank Vogel Hay frustración Dentro del vestuario Evidentemente Hay una grieta Dentro del vestuario Y el mayor ejemplo De todo esto Fue justamente La imagen de Dai Howard Y Anthony Davis Y Dwight Howard Al final de sus declaraciones Insiste en esto Tenemos que ser un equipo Por sin más Por favor Sed un equipo Y dejar de hacer el ridículo Por favor Por favor Por lo que Por favor Porque nos va a dar algo O sea De verdad que nos va a dar algo A Pichu y a mí Nos va a dar algo O sea Un día de esto ya Nos da Nos da Yo Bueno pues Bienvenidos al barco Ya lo dije hace unos días Bienvenidos al barco De los críticos A Los Ángeles Lakers Ser crítico no es malo Puede ser crítico Puede haber una crítica buena De una película Y una crítica mala O sea Ser crítico no es siempre negativo Entonces bueno pues Hay que ser crítico Y nosotros Repito Seguimos siendo Los Ángeles Lakers Evidentemente Y seguimos pensando Que este equipo Puede despegar Y que este equipo Puede ganar El campeonato Y seguimos con la misma ilusión Es que queremos Estamos deseando Verlos volar Y verlos ganar Y con nosotros Y toda la comunidad Celebrar juntos Eso es lo que queremos Ahora bien Vemos que los pasos Pues son No son pasos Como decía Howard Estamos gateando Entonces como estamos gateando Pues tenemos que decirlo Y estamos mal Estamos mal No pasa nada Hay que solucionarlo Ahora bien No se empieza con buen pie Pichurrua No se empieza con bien pie No se empieza No se empieza con bien pie Vamos a ver Vamos a ver Cómo se soluciona esto Quiénes son los líderes En el vestuario Si Lebron Rondo Devis A ver tal A ver qué pasa aquí Pero sí que es cierto Que estas pequeñas fisuritas No son las más adecuadas Para un equipo Que pretende ser Pues legendario Una dinastía Y ganar el campeonato Otra vez No es lo mejor Te voy a decir Te voy a decir claramente Que Imner van a ser los líderes Y evidentemente confiamos Todos en ellos Por un lado Lebron James Y por el otro lado Ryan Rondo En esas mismas imágenes Además recalcábamos Ese momento Donde Lebron James Y Ryan Rondo Lo estaréis viendo ahora mismo Se abrazan Se acogen Y prácticamente Es como decir Nosotros somos aquí Los jefes Somos los que vamos a tener Que levantar todo esto Dentro del vestuario Y evidentemente Yo creo que es la fotografía La fotografía Ese Lebron James Y ese Ryan Rondo Abrazados Ya pensando Cómo van a solucionar esto Dentro del vestuario Porque desde luego Lo dice Mario Johnson Lo digo yo Lo dice Adrián Lo dice Jess Worthy Lo dice incluso En estas declaraciones De Die Howard Hay una fisura En el vestuario Señores Por las frustraciones Por las derrotas Porque es que Mientras la gente decía Que la pretemporada No vale para nada Vinimos De muchas derrotas De todas derrotas En esa pretemporada Y ahora llegamos a la temporada Y 0-2 En esta temporada Por lo tanto Evidentemente Se suman las frustraciones De las derrotas De pretemporada Con las de liga regular Llevamos muchas encima Y hay que empezar A ganar Si no La grieta cada vez Se hace más grande Ahí está Ahí está Lo que más tememos nosotros Lo que más tememos Esperemos que no Esperemos que no Vienen partidos Más asequibles Vamos a por ellos Vamos a por ellos Hombre Nos vamos con la comunidad Nos vamos con Kobe Bryant Bueno Kobe ya habría Kobe en el segundo partido De pretemporada Ya lo decíamos En aquellos vídeos Ya habría vamos Habría soltado El fuego por los ojos Por cualquier sitio Y ahora mismo estaría Bueno estaría No os quiero contar Cómo estaría Kobe Bien descanses Por ahí arriba en el cielo Nos vamos con la Mamba Mentality Nos vamos con esa excepción Titulada Mambao Propietario Dame fuerzas Dame fuerzas Ginibas Eso sí Oye Ginibas Oye Ginibas Si me tienes que dar fuerzas Tremendo Tremendo el directo de ayer Donde vimos lo peor Vimos lo peor Diría yo Lo peor de los Ángeles Leques Bueno las frustraciones Las fisuras Y todo esto Pero también Me gustaría Un vídeo Donde desde luego Hemos criticado muchísimo A los Ángeles Leques Merecidamente 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 Porque evidentemente Cuando sale Magic Johnson A rajar de esta manera Es que algo muy gordo Está pasando Dentro de los Ángeles Leques Pero también Quiero recordar Ese primer cuarto El primer cuarto De Russell Westbrook Todo el cuarto En el primer cuarto Donde dominó el partido Y donde Donde parecía Que los Finis No daban frenado Al propio Russell Westbrook Me quiero quedar Sobre todo Es importante Que nos quedemos Con esa imagen De Westbrook Dominando el partido Aunque solo fuese En ese primer cuarto Y no quedarnos Justamente Prefiero quedarme Con la buena imagen De Westbrook En el primer cuarto Y no quedarme Con la malísima imagen Del resto del partido Y ya vamos Lo de la tangana Que fue irrisorio Por lo tanto Vamos a agarrarnos A cositas positivas Olvidar A cositas negativas Y ojalá Lebrón y Rondo Sepan domar A todos estos Lloramos juntos Nos rimos juntos Nos cerramos juntos Y corremos juntos Claro que sí Muchos besos, abrazos Y saludos Para todos Los miembros del canal También Muchos besos, abrazos Y saludos Para toda esa gente Que ayer me mandaba Superchat Muchas gracias por eso Chicos Muchas gracias por eso Muchas gracias por el apoyo Y también Muchos saludos Para los comentarios Desde después del directo Por ejemplo Saludos para Miguel A Méndez Para Francisco Javier Benítez Rubio Para Ricardo Arturo Fernández González Para Antonio Salvado Para César Sanz Para Manuel Torres Y hoy cerramos otra vez Con un señor Que escribió hoy mucho Lo nombré una vez Y lo vuelvo a nombrar otra Porque el mosqueo que tenía Era bastante Bastante grande Javier Benítez Rubio Pues nada Muchas gracias a todos A todas A los que estáis A los que no estáis A los que nos apoyáis A los que nos llamáis payasos Da igual A tú un saludito para todos Un saludito para todos Nosotros vamos a seguir A lo nuestro Siempre apoyando Pero siempre siendo críticos Oye pues Vamos a ver mañana Mañana en un nuevo vídeo Veremos que ocurre Nos vemos en el próximo Hasta luego infectados ivolución su profesor Carcupe Oye 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 Están ¡Gracias!